Y quiero que al leer esta entrada sepáis al menos que vuestro padre fue completamente sincero. Y sabed que digo la verdad cuando os digo que sois lo más importante para mí. Jamás os haré daño. Jamás os abandonaré. Te quiero, Abel. Te quiero, Tomás. Más que a nada ni a nadie. Siempre os querré. Todo lo que hago, lo hago por mis hijos. ¿Sabes dónde está tu mujer? Se ha llevado a los niños a un pequeño retiro. ¿A dónde? ¿A usted qué le importa? Teníamos una reunión y no apareció. Solo quiero saber si vamos a quedar otro día. Cuando la veas, se lo diré. Sé lo mucho que quieres, Satara. Y veo lo mucho que te quiere ella a ti. La traición es un sentimiento muy intenso. Que solo puede compararse con el instinto maternal de una madre que solo quiere proteger a sus hijos. No necesito una lección sobre sentimientos familiares. Si tiene algo que decir, dígalo. Se tomen las decisiones que se tomen hoy. Y el resultado caerá sobre ti. ¿Estás dispuesto a dejar que tu familia pague el precio de tus errores? ¿Es eso lo que haría un buen hombre? Porque si eso pasa, te prometo, hijo, que te destruirá a ti y a todo lo que amas. Eres un marido y un padre y un hombre antes que todo esto. Da la talla Patterson no sabe dónde está Tara. Habían quedado, pero... no apareció. Así que hizo un trato. Está clarísimo. Dependía de algo que tenía que llevar o hacer en esa reunión. ¿Qué tiene? Ha visto demasiado. Quieren su testimonio. ¿Crees que intenta huir? No con los niños. No los haría pasar por eso. Abel tiene que estar cerca de sus médicos. Es arriesgado. Está por ahí intentando decidir qué paso dar. Y tenemos que encontrarla primero. para convencerla de que el club depende de ella. Para convencerla de que no nos delate. ¿Y si no podemos? Haremos lo que haya que hacer. Haremos lo que haya que hacer.